Ahí está el juramento de la clase obrera de toda Guayana. A esta hora también el pueblo venezolano está en las calles apoyando a la candidatura a la reelección del Frente Amplio de la Patria de Nicolás Maduro Moros. Vamos exactamente al estado Miranda, a Guatiris con nuestra compañera María Jiménez. El pueblo de Guatiris, de Guarenas, de todo el estado Miranda, está en las calles apoyando. Vamos a ver la alegría. María, cuéntanos cómo se vive a esta hora el ambiente a la espera del candidato Nicolás Maduro. ¡Maduro! Al ritmo del ARPA 4 y Maracas se vino el pueblo guarenero a la avenida intercomunal de la ciudad de Guarenas y la calle Vargas para ratificar el apoyo al candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros, como parte del recorrido que realiza por todo el territorio nacional. Esto de cara a las elecciones presidenciales que se estarán desarrollando el próximo 20 de mayo en nuestro país. Recordemos que el candidato presidente ha iniciado parte de su visita desde el oriente al occidente del país. Los Andes también le han recibido el pueblo venezolano de manera afectuosa y calurosa para ratificar el apoyo a las políticas económicas y sociales que llevan y están plasmadas en el plan de la patria 2019-2025. Y el día de ayer hay que precisar y destacar que el candidato presidente convocaba a las fuerzas revolucionarias a participar este domingo en el gran simulacro electoral que se estará desarrollando en nuestro país. Era el llamado que realizaba el candidato presidente a que la organización pueda garantizarse y movilizarse este domingo en este importante ensayo electoral en el que van a estar dispuestas más de 1.200 máquinas y más de 500 centros de votación para participar y familiarizar a las fuerzas patriotas y revolucionarias en lo que van a ser estos comicios presidenciales y de consejos legislativos. Y un punto importante que hay que destacar y precisar es la movilización y organización de la maquinaria 4x4. La juventud que se encuentra presente el día de hoy en Guarena, ¿qué le dice al candidato presidente? ¿Por qué? ¿Por qué hace acto de presencia? ¿Por qué portas el tricolor nacional? Nosotros hoy estamos acompañando al presidente y lo vamos a seguir acompañando. Un hombre humilde, un hombre trabajador que viene cumpliendo con el pueblo, que hoy resiste ante el ataque imperial, que hoy resiste al lado del pueblo, que hoy sigue acompañando al pueblo con las políticas sociales, hoy sigue acompañando a los hombres, a las mujeres, a los trabajadores, a los campesinos. Y nosotros sabemos que a partir del 20 de mayo nosotros vamos a seguir avanzando para un futuro mejor. Pero al lado del liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moro se pone la juventud, se ponen las mujeres, se ponen los trabajadores, se pone nuestro pueblo, sabiendo que es con Nicolás Maduro, con su fuerza, con su amor, al lado del pueblo que vamos a vencer. En el tercer, el patriotismo también ha sido uno de los llamados del candidato a presidente. ¿Qué le dices a Venezuela frente a este contexto que algunos sectores pretenden precisamente desprestigiar el patriotismo venezolano? Muchos tratan de vender el tema de la dolarización, muchos tratan de decir que hay que irse del país. Y nosotros hoy decimos que hay que cuidar la patria, que hay que sembrar, que hay que honrar los valores de nuestros independentistas, de nuestros libertadores. Nosotros hoy nos sentimos más fuertes que nunca y con el ímpetu de la juventud vamos a seguir acompañando esos valores y esa moral de nuestro líder, de nuestro libertador Simón Bolívar, de nuestro comandante Hugo Chávez y que hoy enaltece nuestro presidente Nicolás Maduro. Hoy más que nunca venezolano, hoy más que nunca patriota, hoy más que nunca independiente. Hoy más que nunca independiente es el mensaje de los jóvenes venezolanos. El día de mañana se estará realizando un simulacro electoral en nuestro país y el candidato a presidente ha llamado a la organización de las fuerzas revolucionarias. ¿Cuál es el concepto y el llamado que realizas como joven patriota? Y fíjate, esto es una muestra. Aquí está el pueblo mirandino, aquí está la juventud revolucionaria, aquí están las mujeres, nuestros adultos mayores, los afrodescendientes. Mira, todas las expresiones de nuestro pueblo están aquí presentes, diciéndole al presidente Nicolás Maduro, aquí estamos. La maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela está activada. Nosotros tenemos nuestro 1x10, nuestro CLP, nuestro jefe de calle, nuestra VCH. Quienes están esperando es que llegue el momento. Y en el simulacro daremos muestra de lo que ocurrirá este 20 de mayo, que es una paliza, una paliza contundente, honraremos a la memoria de nuestro comandante Chávez, líder eterno, con esos 10 millones de votos. 10 millones de votos que van dirigidos a consolidar la paz. 10 millones de votos que harán el mayor de los esfuerzos por mantener la paz y hacer justicia en cada uno de estos espacios. Nosotros seguiremos en ese pan incansable de desmontar cada uno de los planes de la derecha, pero por la vía democrática, con votos, con organización y con movilización a lo que nos enseñó el comandante Chávez y lo que ha mantenido nuestro presidente obrero Nicolás Maduro con esos más de 6.300.000 carnetizados del Partido Socialista Unido de Venezuela y los que faltan. Hay gente que nos ve en la calle, nos llama, nos dice que necesitan que se hagan más jornadas. Y estoy seguro que el Partido Socialista Unido de Venezuela aportará más de 7 millones de votos solo del Partido Socialista Unido de Venezuela para la victoria contundente de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. El candidato presidente también ha dicho una de las principales propuestas que ha sido recibida positivamente por la población es una lucha contra la corrupción, las mafias que atentan contra la guerra económica, pero sobre todo contra, precisamente, los que atentan contra el bolsillo del pueblo venezolano. ¿Para qué son los mismos de hace años? Los de Cuello Blanco, veíamos cómo el Banco, Banco Internacional, Banesco, dirigía todas sus acciones a seguir desestabilizando la economía, a seguir desestabilizando la paz y la estabilidad, cómo aflician a nuestro pueblo los precios de los alimentos y en eso daremos una lucha y una batalla incansable. Bien, es la expresión de los jóvenes venezolanos. Vamos a escuchar el ambiente que se desarrolla en este momento en la ciudad de Guarenas. Escuchemos. Los hombres, combatientes, luchadoras, las más bellas del mundo, ¿dónde están? ¿Y dónde está la juventud? ¿Y los hombres? 5 de mayo. Un beso y un abrazo a los niños y niñas. El aplauso para nuestros niños y niñas. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Besos, besos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Venezuela, el mejor país del mundo, se llama... Que lo escuche el imperialismo, los de la Unión Europea, los oligarcas y todos los que nos quieren tumbar. ¿Cuál es el mejor país del mundo? Para que respeten, para que respeten. 5 de mayo. Faltan 15 días para las elecciones, el 20 de mayo. Por supuesto, la oligarquía, el imperio, porque todos los males que tiene hoy en día Venezuela, la guerra económica y todas las penurias que está pasando el pueblo, tienen un solo nombre. El imperio norteamericano, así que el 20 de mayo. ¿Qué buscan con esto? ¿Qué buscan con esto? Desmoralizarnos. Que pensemos que el proyecto del socialismo es malo y que el capitalismo es bueno. El capitalismo es individualismo. El socialismo es pueblo. El socialismo es familia. El socialismo es familia. Entonces, pretenden desmoralizarnos, doblarnos, que no salgamos a votar para ellos poder intervenir nuestro país. Y en nombre de la democracia y de la libertad, matan niños y niñas en el mundo entero con sus bombas. ¿Para qué? Para saquear nuestras riquezas. Así que nosotros, hoy más que nunca, tenemos que estar unidos. Unidos. ¡Fuerza, fuerza, fuerza, carajo! ¡Fuerza! El 20 de mayo, tenemos que darle al presidente Nicolás Maduro Moro, levanten una mano, ahí van cinco. Levanten la otra, van diez. Tenemos que darle diez millones de votos. Son diez millones de votos que nos garanticen la paz. La paz la tenemos ya, gracias a la constituyente. Por ahí anda la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y secretaria general del movimiento de Movimiento Somos Venezuela. Un aplauso para nuestra Delsi Rodríguez, mujer luchadora y combatiente. Aquí está el aplauso para Delsi Rodríguez. ¡Arriba las mujeres de la patria! Somos Venezuela, la secretaria general de nuestro movimiento de Movimiento que convoca a todos. El 6, este domingo... Gracias Delsi, besos. Gracias por tu entrega, por tu compromiso y tu amor. Este domingo 6 es el simulacro electoral y tenemos que ir calentando los motores. Todo el mundo, este domingo 6 de mayo, debemos ir al simulacro electoral para ir demostrándole al mundo de lo que estamos hechos nosotros, los venezolanos y las venezolanas. Así que nadie puede quedarse en casa, todos a votar el domingo 6 de mayo, rumbo a la gran victoria el 20 de mayo. ¿Quién gana el 20? ¿Quién gana el carajo? Gana Maduro, gana la familia, gana el pueblo. Y por supuesto, apenas le demos los 10 millones de votos al presidente Pueblo, al presidente Maduro, que ya lo están haciendo, pero hay que hacerlo con más fuerza, hay que controlar la especulación, los precios y toda la locura de la guerra económica. Todos los días suben los precios como locos, para joder al pueblo. Y nosotros, después del 20 de mayo, a todos esos delincuentes hay que meterlos presos. ¡Hay que meterle los ganchos! Todo aquel que celebre, que se ría, que goce con el dolor del pueblo, ¡hay que meterlos presos, carajo! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Como saben, que con votos no han podido sacar al pueblo del poder, entonces se metieron con la comida y se metieron con las medicinas. ¿Buscando qué? ¡Muerte! Buscando la muerte moral y física del pueblo. Pero nosotros tenemos conciencia, este es un pueblo maduro, consciente, chavista, carajo, ¿dónde están los chavistas? Vamos a escuchar un poco de música, vamos a ponerle ritmo. Las fuerzas patriotas es fundamental para las próximas elecciones, ha dicho en reiteradas oportunidades el candidato presidente Nicolás Maduro Moros. Y en este contexto, el Consejo Nacional Electoral informó que se mantienen activadas las ferias electorales a lo largo y ancho del país, donde los votantes pueden informarse sobre los comicios presidenciales y de consejos legislativos. Es parte del ambiente que en este momento se desarrolla en la avenida intercomunal y la calle Vargas de la ciudad de Guarainas. Este pueblo que también se ha volcado a las calles a ratificar el apoyo al candidato presidente Nicolás Maduro Moros. Ha sido parte del recibimiento afectuoso de las fuerzas patriotas y revolucionarias. Recordemos que en las pasadas elecciones regionales, el candidato de las fuerzas revolucionarias alcanzó una contundente victoria en el estado Miranda. Y se prevé para esta región el fortalecimiento del eje Juarena-Juatire en el ámbito político, económico y social, como parte de las políticas de gobierno que plantea la revolución bolivariana para esta región mirandina. ¿Qué le dices a la juventud y a la población venezolana hoy presente en este acto de masas en apoyo al candidato presidente? ¿Por qué salir a votar? Nos sentimos muy contentos a la juventud bolivariana hoy más que nunca identificada con nuestro candidato obrero Nicolás Maduro Moros. La juventud tiene que salir a votar porque es la consolidación de la revolución bolivariana que le ha dado el protagonismo a la juventud, que le ha dado el papel que le corresponde a la juventud. Hoy, gracias a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros y a la revolución bolivariana, tenemos canaima, tenemos educación gratuita y obligatoria. Tenemos la posibilidad de nosotros de ser los garantes, de ser los que construyen, los que escriban, los que escriban la historia de Venezuela. Por eso la juventud ahorita, para defender la patria, para defender la nación, para defender a la juventud y para que haya un triunfo y haya prosperidad y educación en toda Venezuela, tenemos que salir a votar este 20 de mayo. Juventud bolivariana, a ti mujer, a ti joven, te llamo a que tú vengas y que con tu trinchera de lucha y que con tu protagonismo como te corresponde, puedas venir a votar por el comandante obrero Nicolás Maduro Moros. Bien, es la expresión de los jóvenes venezolanos que hoy hacen acto de presencia aquí en la ciudad de Guarenas como mujer y como joven, ¿por qué llevar el tricolor nacional en el pecho y por qué identificarse con las políticas que propone, que plantea el candidato presidente Nicolás Maduro? Bueno, porque a través de este gobierno, que fue de inclusión, gracias al legado de nuestro comandante Chávez y de su hijo Nicolás Maduro, que va a ser electo este 20 de mayo, porque nosotros los jóvenes vamos a ser capaces hasta de dejar nuestra vida para defender este proceso. Me siento identificada porque soy protagonista, participativa de cada una de las fortalezas que tiene nosotros como jóvenes ante este gobierno. Y le decimos hoy nuevamente al imperialismo yanqui y a toda esa potencia norteamericana que cree que va a derrocar a nuestro comandante Maduro, que no volverán. El candidato presidente también ha creado un novedoso método de trabajo, que es el carnet de la patria, que también busca dar la inclusión a los jóvenes a través del plan Chamba Juvenil y de garantizar la entrega de más de 5 millones de viviendas. Y otros sectores han rechazado este tipo de propuestas. Como pueblo, ¿qué opinas de estas políticas sociales? Bueno, gracias a través del plan Chamba Juvenil, tenemos una mayoría de población que no había sido atendida con ninguna otra inclusión a nivel laboral, a nivel de trabajo, de esfuerzo, de dedicación. Y bueno, a través de este plan le hemos dado la atención y la capacidad de poder enfrentar cada una de estas situaciones. Y bueno, a través del carnet de la patria, ellos han tenido la capacidad de poder ser atendidos por esta guerra económica. Y es uno de los métodos que ha dado la mayor satisfacción y la mayor garantía de atención al pueblo. El día de mañana se estará desarrollando un simulacro electoral en nuestro país y el candidato presidente ha llamado a la organización y a la movilización, al movimiento Somos Venezuela y a la maquinaria 4x4. Ese llamado, precisamente, de identificación con este mensaje que ha dado el candidato presidente. Bueno, el día de mañana la juventud, la juveche, la maquinaria 4x4 se prepara para darle a entender a ese gobierno norteamericano y a Donald Trump y a los ojos del mundo que en Venezuela hay una potencia y no vamos a dejar que nos arrebaten lo que el año 1999 nos dio con mucha propiedad y mucho poder nuestro comandante Chávez y que aquí estaremos pie firme porque somos un país democrático y protagónico y mañana vamos a ser protagonistas cada uno de nosotros en el simulacro que va a haber para garantizar las elecciones del 20 de mayo. Porque tenemos un Consejo Nacional Electoral que es totalmente claro, conciso, con una respuesta satisfactoria para nuestro pueblo. Es el mejor del mundo. El candidato presidente también ha dicho que está garantizado el futuro para todo el pueblo venezolano, estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, trabajadores. ¿Crees realmente que hay futuro en nuestro país con este plan de gobierno que trae el candidato presidente? Sí, porque a través de las misiones sociales y a través del carnet de la patria, él le ha dado la reivindicación y ha atendido a toda la capacidad o población que tiene una situación económica o que a través de esta guerra económica ha sido afectada por este imperialismo y por el bloqueo que tenemos en las diferentes regiones afuera de nuestro país. Bien, es la expresión de los jóvenes venezolanos. Recordemos que el día de ayer precisamente el candidato presidente hacía este llamado a las fuerzas revolucionarias a organizarse, activar la maquinaria 4x4, las UVC, integradas en las diferentes formas de organización del Partido Socialista, Unido de Venezuela, las patrullas, los unos por diez, el movimiento Somos Venezuela, los comités locales de abastecimiento y producción y además el carnet de la patria y el recién creado carnet del Partido Socialista, Unido de Venezuela, que ha registrado a millones de venezolanos. ¿Qué opinas de este llamado que ha hecho el candidato presidente Mujer Joven Venezolana? Bueno, aquí estamos los jóvenes, restiados por nuestro presidente Nicolás. Este 20 de mayo la juventud tiene una tarea muy importante, que es salir a votar, a darle el triunfo a Venezuela por la educación, por nuestros niños, por nuestras mujeres. La juventud más que nunca, los universitarios, tenemos que salir a luchar por una educación pública, gratuita, que nos integre. Bien, es la expresión de los jóvenes venezolanos en este recorrido que realiza el candidato presidente por todo el territorio nacional para precisamente poner ante el pueblo venezolano las distintas propuestas del plan de la patria 2019-2025. Futuro, renovación, prosperidad es parte del mensaje que lleva el candidato presidente. Como joven venezolana, ¿qué le dices al país te identificas con estas propuestas y estos planteamientos del candidato presidente Nicolás Maduro Moro? Claro que sí, aquí estamos la juventud apoyando el candidato Nicolás Maduro Moro en esta presidencia. Y lo vamos a ratificar este 20 de mayo como presidente de la juventud, como presidente del pueblo. Y nosotros nos dedicaremos a trabajar con el pueblo para él, para su proceso, para que nuestro plan de la patria empiece a ejecutar en el territorio. Vamos a empezar a producir. Esta juventud se está organizando para ser productores, para el desarrollo de nuestro país y no depender del imperialismo, de los países que quieren hacerle daño a nuestro país. Aquí está esta juventud que en este año, hasta el 2021 y hasta el infinito, estaremos en apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y no dejemos, no vamos a dejar nuestra cara de nuestro presidente, comandante externo, Rafael Echeverría, en vano. El Partido Socialista Unido de Venezuela juega un papel fundamental dentro de las fuerzas patriotas y revolucionarias. Pero, ¿cuál crees que debe ser el rol, el papel del movimiento Somos Venezuela y de todas las organizaciones y movimientos sociales? Bueno, la idea del movimiento Somos Venezuela es que todos seamos uno solo. Nuestro presidente, nuestro presidente, Hugo Rafael Echeverría, siempre habló de unidad. Y creo que el mejor elemento para unir a todas las organizaciones, al partido, a la juventud del partido, al frente Francisco de Miranda, a todas las organizaciones políticas juveniles de Venezuela, es con el movimiento Somos Venezuela. Su objetivo es unirnos y a través de su unión producir para el desarrollo de nuestro país Venezuela, que es un país productor, que es un país que tenemos que sacarle mucha fuerza. Ejercer el derecho al sufragio está contemplado en nuestra constitución. Hay algunos sectores que han llamado a que se suspendan las elecciones presidenciales en nuestro país y han dicho a las autoridades gubernamentales, incluso al Consejo Nacional Electoral, que ya se cumplieron los tiempos para el desarrollo de las elecciones y así está contemplado en la Carta Magna Venezolana. ¿Por qué? ¿Por qué votar? ¿Por qué ejercer el derecho al voto? ¿Ratifica la democracia venezolana? Claro que sí, mira. Ellos lo que quieren es que nosotros les demos tiempo para ellos seguir atacando a nuestro país y a nuestro pueblo. Están atacando a nuestro pueblo, utilizando la cara del gobierno. Y eso es lo que nosotros nos estamos dando cuenta y por eso es importante salir este 20 de mayo y ejercer nuestro voto, apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro, que es el que ha dado la cara y no se ha rendido por este pueblo venezolano. El Estado Miranda dio una elección importante en las pasadas elecciones regionales, cuando el candidato revolucionario Héctor Rodríguez obtuvo una gran victoria en esta región gobernada por años por el sector oposición. Hay una esperanza del pueblo mirandino en la revolución bolivariana. ¿Qué le dice al pueblo de esta región a propósito de esta gran multitud que hoy se encuentra presente aquí? ¿Cuándo se identifican con las políticas del candidato presidente? Creo que una de las mejores victorias que ha tenido el Estado Miranda fue la candidatura de nuestro gobernador Héctor Rodríguez Santos, donde aquí nos dimos cuenta que el pueblo mirandino realmente quiere y echa vista. Es por eso de que, bueno, nosotros hoy más que nunca estamos demostrando que el Estado Miranda está 100% apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro. Bien, el Estado Miranda está con el presidente, el candidato presidente Nicolás Maduro Moro en esta campaña que ha emprendido por el territorio nacional. Cuando faltan tan solo 15 días para las elecciones presidenciales. La importancia de la organización, ha dicho el candidato presidente que no hay que dormirse en los laureles. Llama a la organización del pueblo y del poder popular. ¿Qué le dices a toda la población venezolana en este contexto y en este llamado? ¿Qué ha hecho el candidato presidente? Bueno, en principio nosotros tenemos el más grande partido de Latinoamérica en términos de organización, en términos orgánicos del pueblo. Es el pueblo organizado. Y además tenemos los partidos del gran pueblo patriótico, el movimiento Somos Venezuela. Tenemos una gran organización revolucionaria para garantizar los 10 millones de votos que son la demostración contundente y fehaciente hacia el imperio norteamericano. Un mensaje directo a la computadora, al despacho de Donald Trump para que respete a la democracia venezolana y al pueblo venezolano y levante las sanciones contra Venezuela. Por eso es importante la organización. En la organización del pueblo radica sin duda las grandes victorias de las revoluciones y las grandes transformaciones sociales de las sociedades que se han dado a lo largo de la historia. El ejemplo, por ejemplo, un gran ejemplo es la revolución china, la organización que se tuvo en la revolución china. La organización de los pueblos es la que le garantiza la consolidación de los modelos y que sean exitosos sin duda la emancipación de los pueblos como nosotros que hemos determinado ser libres e independientes definitivamente de todos los imperios que se manifiesten como la Unión Europea y el Donald Trump. El candidato presidente se asume como un hombre de pueblo, un obrero, trabajador, identificado con las clases trabajadoras. ¿Por qué? ¿Por qué Nicolás Maduro? ¿Por qué portas el tricolor nacional? ¿Por qué te identificas con la revolución bolivariana? Bueno, Nicolás Maduro se parece a nosotros. Nicolás Maduro es pueblo, es obrero, trabajador, un hombre honesto, un hombre que se parece a la gente que se levanta todos los días en la mañana a trabajar, un hombre que no sólo tomaba camionetica sino que la manejaba, un hombre que ha sabido conducir el pueblo porque sabe, porque sabe de pueblo, porque ha vivido lo que vive, mejor dicho, lo que vive el pueblo. Nosotros sin duda alguna atravesamos por difíciles situaciones, sin duda alguna el pueblo venezolano lo está atravesando, pero el presidente lo vive con nosotros. Por eso es digno de nuestro apoyo y es digno de nuestro apoyo para los 10 millones de votos y nosotros portamos esta banda tricolor hoy y la juventud venezolana, los candidatos, todo lo que nos identificamos con el presidente Nicolás Maduro, portamos esta banda porque tenemos la misma responsabilidad que el presidente Nicolás Maduro de ponernos en sus zapatos y que haya empatía para asumir con él también las responsabilidades que acarrea la transformación social de Venezuela y que nosotros avancemos sin duda alguna hacia la consolidación del modelo que impulsó el comandante Chávez y que nosotros seguimos levantando como bandera. Renovación, futuro, prosperidad, es parte del mensaje que ha llevado el candidato presidente por más de 11 regiones del territorio nacional. ¿Consideras que sí con el plan de gobierno, con el plan de la patria 2019-2025, hay futuro y renovación y prosperidad para el pueblo venezolano, para toda la patria? Sin duda alguna. En el plan de la patria que trazó el comandante Hugo Chávez y complementado recientemente por nosotros para el presidente Nicolás Maduro, el nuevo periodo de gobierno, sin duda alguna hay renovación porque es un proyecto de futuro, que eso es lo que no tiene la oposición venezolana y de lo que carece el imperio. No ven hacia el futuro, ven hacia el pasado siempre. Se quedan en su receta permanente. Nosotros ya tenemos una ruta trazada de futuro, de prosperidad, venciendo la guerra económica sin duda alguna. Es una promesa del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero junto con el pueblo, juntos todo es posible. Eso no solo es una consigna, no solo una bandera a levantar para incorporarla en el discurso en un momento de campaña, sino simplemente vamos todos juntos a construir la Venezuela del futuro y tenemos al Petro ahí para evadir por ejemplo las sanciones. Hay que apostarle sin duda alguna al Petro como alternativa para esquivar el bloqueo económico que ha impuesto el imperio norteamericano, la Unión Europea y los demás países que se creen mini imperios. Bien, es la expresión, la conciencia de los jóvenes venezolanos hoy en este acto multitudinario en la ciudad de Guarenas ha estado mirando a un pueblo que después de muchos años hoy se identifica con las políticas económicas y sociales que adelanta el candidato presidente Nicolás Maduro. Enaltecer el patriotismo también es parte del mensaje del pueblo que hoy se hace presente y a propósito de este tema vamos a escuchar el ambiente musical al ritmo del Arpa 4 y Maracas. No quieren la fuerza a los bastones que les daño al ritmo de sus tomos de cantina, es mi chica que se grita con las gromenes. Solamente podrás bailar en su comito, como se baila en su dueño, en su dueño, en suerte del barrio. Ángulo se toca un poco a poco encararillado, lo tiempo del Alpa del Maestro sigue en el tono, quiero comprar. Fami, gana, gana, gana. Guau, gana, gana, gana. Ewa, gana, gana. Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y clavebles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Este corombo verde canto vida mía Tiene en sus notas la alegría con el sabor Esto fue llano música de Venezuela Y lo compuse para cantarlo a tu honor Compas del arco cuando cena con cariño y voces de emoción Quieres que yo te lo cante, baila alegria al compas del bordón La rita que canta conmigo, busque el alma y su conversación Pajaro, bola, rama, salto, el polibri, pícara la flor Bailen hombres y mujeres con entusiasmo y ardor Este golpe de mi tierra con la cuerda y el tambor Yo voy a cantar esta tarde con mi garganta bien clara Con mi garganta bien clara al pie de la arpa llanera Música venezolana, la gente de Barlovento con el tambor me acompaña Con el tambor me acompaña Me llamaron de la moca que cantar una semana Y su amor está presente de una manera muy clara De una manera muy clara con arpa, cuatro y maracas Música de tierra llana Música de tierra llana Y a mi si me da placer siempre que el arpa me llama Siempre que el arpa me llama Tengo más ánimo en mi que árboles en la montaña Y esta es una serenata para la gente de Miranda Miranda Música de la montaña Consejo Comunal Luisa Cáceres de Arismendi La heroína Comité local de abastecimiento y producción Presente Barlovento, Barlovento, Barlovento Urbanismo, Bosque Alto, El Ingenio, Guatí de Zamora Presente Música de la comuna Robert Serra Con los candidatos Zulmi Orozco, Miguel Mora Cero al bachaqueo El sector educativo de Amariche Presente En Moca Música de la comuna Gabán, Gabán Gabán, Gabán, Gabán Cuando me pongo a cantar con cariño y emoción Con cariño y con sabor Estoy tan emocionado Y es mi grande mi emoción Que en el pueblo de Guarena Me está bañando el sudor Yo saludo a Barlovento En donde suena el tambor En donde suena el tambor Cuando me pongo a cantar Por el hombre trabajador Con arpa cuatro y maraca Le dejo mi versación Esta tarde aquí en Guarena Hoy escribí una oración La música de mi tierra Ha sido mi devoción Muchas gracias El aplauso fuerte Para que tome el Jiménez Jiménez Y ya está aquí Como dice Amarillo ¡Llegó! ¡Llegó Maduro! Le dijo el comandante Le dijo como ¡El protector del pueblo! Nicolás Maduro Conductor de las victorias Va guiando a Venezuela Por la paz y por la gloria Por eso es que ahora Tenemos la fortaleza Un musical que ya se puede apreciar En la avenida intercomunal De la ciudad de Guarenas Estado Miranda Una multitud Ya recibe Da la bienvenida Al candidato El nuevo presidente Nicolás Maduro Moro Ha llamado A las fuerzas revolucionarias A participar En el simulacro De votación Que se realizará Este domingo 6 de abril Contará con 1200 máquinas Que serán colocadas En 500 centros De votación Para que Los electores Se puedan familiarizar Y organizarse De cara A los próximos Comicios presidenciales Y de consejos Legislativos Es el ambiente Que se puede percibir Del pueblo De Guarenas El estado Miranda Quienes se identifican Con las políticas Gubernamentales Y con las propuestas Económicas Y sociales Del candidato Presidente Nicolás Maduro En un recorrido Por el país En el que ha convocado A las fuerzas revolucionarias A ejercer Su derecho Al sufragio Durante los próximos Comicios Allí ven El saludo El contacto Directo Con el pueblo Que lleva en su pecho Con orgullo El tricolor Nacional Y que ratifica El apoyo A la democracia Venezolana Evidenciada En más de 20 Procesos electorales Con amplias garantías Y con amplia Legitimidad De sus instituciones Un ambiente Multicolor Un ambiente Colorido Y de apoyo Total y rotundo Al candidato Presidente Nicolás Maduro Que ya precisábamos El lema central Renovación Futuro Y el compromiso De victoria A tan solo Tres semanas De las elecciones Presidenciales Y de consejos Y de consejos Legislativos Pero vamos a escuchar El ambiente musical Que se vive En este momento Aquí En la avenida Intercomunal De la ciudad De Guarenas Cuidado 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 ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Gana Maduro Gana el pueblo Gana Venezuela Una bulla fuerte Todo el estado Miranda Guarenas Guatina Heroica Revolucionaria El 20 De mayo 15 días Faltan Para las elecciones ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¿Cuántos votos Es que vamos a sacar El 20 De mayo? ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10! 10 millones De votos Para darle Todo el poder Al presidente Obrero Al presidente Pueblo De inmediato Vamos a escuchar Vamos a bajar Vamos a bajar Las pancartas Por favor Compañero Por las cámaras Gracias Aquí en el medio Las pancartas Aquí en el medio Vamos a bajarlas Por favor Gracias Gracias Perfecto Vamos a bajar La pancarta Ok Estamos chequeando Algo en el sonido ¡Levanta la mano Pueblo Presidente! 20 de mayo 15 días No hay nadie No hay nadie Para escribir La historia buena De la patria Dos opciones Le entregamos La patria A los gringos Se las regalamos O la defendemos Hasta el final Y la vamos Yo a mí a marico Pide permiso Y para mí a Ellos nos dan Votos Y nosotros Le damos Y nosotros Le damos Le damos votos Ante la guerra Votos 10 millones De votos Por la patria Por la defensa De nuestro tricolor Nacional De inmediato Vamos a escuchar Las palabras 5 de mayo Del año 2018 Llega El candidato Del frente amplio De la patria Nicolás Maduro Moros A la unidad intercomunal De Guarenas En el estado Miranda Esta es la entidad Número 12 Que visita El candidato A la reelección Nicolás Maduro Moros Y vemos con alegría Con sus banderas Con la proclama De lo que ocurre En el lugar Y también la intervención Del actual gobernador Y quien es Uno de los representantes Del comando de campaña Simón Bolívar Héctor Rodríguez Castro El estado Miranda Que el año pasado En la elección De gobernadores Realizada Durante el mes De octubre Fue capaz De dar Un giro Una vez más Hacia el socialismo Con la elección De Héctor Rodríguez Y que ahora Ratifica su apoyo Al candidato Del frente amplio De la patria Nicolás Maduro Moros Repetimos La entidad Número 12 Ya llega a la mitad De lo que va a ser El recorrido nacional Luego la primera semana Bastante intensa Ocho estados En ocho días Desde el pasado día lunes Hasta el domingo Un inicio de campaña Realmente promisorio Y en lo que va de semana Ha visitado Cogedes En los llanos venezolanos También La ciudad de Caracas Estrenándose En la cuna de Bolívar Ayer en Catia En litoral central En el estado Vargas Y ahora llega Al estado Miranda Ha visitado al menos Una entidad En cada una De las regiones De nuestro país Que se divide En oriente Occidente Centro Los andes Y los llanos Venezolanos El candidato De la patria Que ha levantado Las banderas Del socialismo Y que ha repetido En diferentes oportunidades Que necesita 10 millones de votos Para refundar La república Refundar la revolución A partir del próximo Mes de junio Es la elección presidencial Número 6 En pleno siglo XXI Y la número 25 En los últimos 18 años Y si hablamos De los últimos meses Han transcurrido 9 Desde aquel 30 de julio Cuando el pueblo venezolano Más de 8 millones Eligieron la asamblea Nacional constituyente Luego se proclamaron Las elecciones regionales Las municipales El 10 de diciembre Y ahora llegan Las presidenciales Junto a los consejos municipales Y consejos legislativos Estamos hablando De 4 elecciones En apenas 9 meses Una campaña política Que arrancó El pasado 22 de abril Van a ser 26 días intensos Y ya estamos Ya en el Ecuador De la campaña Hoy es la jornada 14 de esta campaña Ahora mismo Vamos a escuchar Lo que sucede En el lugar Con Héctor Rodríguez Gobernador Y miembro del comando De campaña Simón Bolívar Ese hombre Le ha tocado Tiempos difíciles Hubiese sido muy fácil Traicionarnos O traicionar a Chávez Pero ese hombre No nació En el tiempo De los cobardes No nació En el tiempo De los desleales Por eso Durante esos años Ha estado Al pie del cañón Defendiendo Nuestros derechos Defendiendo Al pueblo Defendiendo Las misiones Y poniendo Y poniendo Su pecho Contra todas Las problemas Que se presentaran Él Nos dijo Ya hace un año Que si confiábamos En él E íbamos a votar En la constituyente Él nos garantizaba La paz Y nosotros fuimos Y confiamos En él Y votamos En la constituyente Y se acabaron Las guarimbas Y llegó la paz Hoy Ese hombre Ese hermano Ese padre Nos dice Que si confiamos En él Y vamos a votar Con fuerza Él va a acabar Con la guerra Económica Y vendrán Tiempos de prosperidad Por eso Les pido Querido pueblo De Miranda Juventud Que me escucha Mujeres Que me escuchan Hombres Trabajadores Que me escuchan Que vayamos Con fuerza A votar Y apoyar A Nicolás Maduro Moro Arriba 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 Las palmas Presidente Aquí está Un pueblo Que lo está apoyando Y que lo va a apoyar El 20 de mayo Y quien está El 20 de mayo Volvió Volvió de nuevo El cubiro Porque en el tiempo Verduro Soltando Cobras Al viento Por Venezuela Y Maduro Tenemos que recordar Que el presente Es el futuro Con 10 millones Por mucho El presidente Maduro No volverán Los corruptos Por Dios Santo Se lo juro Por respaldo De Bolívar La empresa De Huayca y Puro Por la memoria De Chávez El triunfo Será seguro Por 20 de mayo El presidente Es Arriba La palma Olviden Las amenazas Las cosas No son a juro El sabio pueblo Lo dice Con locos No me aberturo Con el carnet De la patria Se siente El pueblo seguro Con 10 millones Por mucho El presidente Maduro A mi corazón De ganar Ni que la zumba Y lo juro Vamos mi pueblo Para adelante Puesto a poco Y sin apuro Al demonio Del imperio Se le puso El mundo oscuro Pues fuera De que ir Y el duro No le vamos A entregar Al país Esos amuros Porque este 20 de mayo El presidente Es El presidente Es Maduro 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 El presidente Al parro De Venezuela De Venezuela Con mi canto Los saludos Les traigo Buenas noticias Octavio En todo el mundo Que este 20 de mayo El ganador Maduro Del suyo Está cubana Y al cura La está maduro Por pueblos Así que el serio Te cuyo Un lugar muy duro Que este 20 de mayo Votaremos Por Maduro El hombre Que representa La esperanza Y el futuro Y hombres Y ron Bolívar De Chávez De Chávez Cueca y duro Prepárense Compatriota Porque mi gallo Es Maduro Bueno Cominito La primera Combatiente Silvia Flores Desde Tiraquillo Que viva Maduro Soy un cantor Apureño Tengo sangre De Yaduro Con mi corazón Sincero Maduro Son 10 millones De votos Perdón a votos En un apellón Maduro El pabellón Yo me frene Con el himno Y el escudo Saldrán todos A la calle Darle el voto Maduro Hoy en Águila Norteña Nos ronda Como Zamuro Condiciando La riqueza De este Paísito Y puro Solo diamante Y cortan El petróleo Y los carburos Pero nunca Volverán Mientras no viente Maduro Que viva Nicolás Maduro Que viva La revolución Bolivariana Esto se puso Hasta las metros Como Guarena Todo Todo Guatire Todo Miranda Bajo Este Incandescente Sol Le dan La bienvenida Al protector De Miranda Al hombre Valiente Y leal Al que siempre Ha estado Junto A su pueblo Librando Y ganando Mil batallas Dejo De sí Con todas Y con todos Al presidente Pueblo Al pueblo Presidente Al hermano Leal Y valiente Nicolás Maduro Que viva Que viva Escucha Quieren Escuchar A las mujeres Mientras Arreglan El sonido Y me puedo Escuchar Vamos a ver Cómo vino La fuerza Guerrera De las mujeres Que está Desde temprano Aquí Vamos a ver Mujeres A la una A las dos A las tres Que viva Mujeres De Guarela Guatire Arregla Y los hombres No nos podemos Quedar atrás Los hombres ¿Verdad? Levanten la mano Los hombres Están preparados Tienen fuerza Al rugir Leones del Caracas Navegantes del Magallanes Puro Magallanero Vamos a ver A la una A las dos A las tres El rugir De un león Guarela Guatire Que viva La juventud Impresionante Hoy sábado Sábado 5 de mayo 5 de mayo Faltan 14 días Caballeros 14 días Faltan Para que ustedes Decidan ¿Ustedes Quieren Patria O Colonia? ¿Ustedes Quieren Prosperidad O Guerra Económica? ¿Ustedes Quieren Ustedes Quieren Pajo Guarimba? Faltan 14 días Para decidir Y yo llamo Al pueblo De Venezuela A la unión A la organización Al combate Y dentro Y dentro 14 días El domingo 20 de mayo A salir A las calles A obtener La más Grande Victoria Que jamás Haya obtenido La revolución Bolivariana Con 10 millones Con 10 millones Con 10 millones De votos Yo he venido A muchos Eventos Muchos Actos Marchas Toda la vida A Guarenas Desde hace 30 años Viniendo A Guarenas A Guatir Y déjenme Decirles Nunca Antes Había Visto Una manifestación Tan grande Y hermosa Como la que Estamos viviendo Hoy Sábado 5 de mayo De este año 2018 Quiero darle Las gracias Al gobernador Ahora Miranda Si tiene un gobernador Un hombre De verdad Héctor Rodríguez Castro Gracias Gobernador Un gobernador De verdad No como La piltrafa Que había aquí De gobernador Que nunca sirvió Para nada Ya los cambios Se empiezan a ver En estos meses En que Miranda Ha estrenado Un gobernador Joven Comprometido Trabajador Bolivariano Ya comienza Miranda A ver Un resurgir De su economía Ya comienza Miranda A ver Una recuperación De la seguridad De la policía De Miranda Que le había destruido La piltrafa Humana Que estaba De gobernador Aquí Ya Miranda Comienza a ver Un reverdecer De la cultura De la educación Del trabajo Comunitario De las comunas Sí También quiero Saludar De manera muy especial Al alcalde De Guarenas Al compañero Luis Sigueroa Y felicitarlo Por su trabajo Y felicitarlo por su trabajo Felicitarlo por su trabajo Tenemos que ir articulando Un plan Un plan cada vez Más poderoso Para que el estado Miranda Vaya a la vanguardia Del desarrollo Económico Hoy Voy a firmar El decreto Para convertir Guarenas Guatires En zona prioritaria De desarrollo Económico Integral En zona De desarrollo Industrial Integral Para el desarrollo De la industria Farmacéutica Para el desarrollo De la industria Manufacturera Para el desarrollo De la industria De partes Y autopartes Tan necesarias Y además Estoy creando Una zona especial Para que En la zona económica De Guarenas Guatires Funcione El petro Como moneda De compra Intercambio Gobernador Héctor Rodríguez Además Le estoy asignando 20 millones De petro A la zona económica Para sus necesidades De importación De insumo De inversión Buenas noticias Económicas Para el desarrollo Para el desarrollo Para el desarrollo De la economía Tenemos que Articular La fuerza económica Las fuerzas productivas De todas las regiones De todas las regiones Del país Tenemos la capacidad De liderazgo Tenemos el apoyo Del pueblo Y tenemos el plan Y tenemos el plan Tenemos el plan De la patria Con este plan Hecho por ustedes Con las propuestas De 30 mil comunidades Del país Hicimos el plan De la patria Para avanzar En el desarrollo Económico Con una base De fuerza productiva Que garantice La prosperidad Verdadera Real del país Ahora Estamos sufriendo Un mal Que debemos curar Ese mal Se llaman Las mafias económicas De machaqueros Que roban al pueblo Yo ya empecé Una gran ofensiva Contra las mafias Con la operación Manos de papel Tenemos presos A 250 mafiosos Que se robaban El billete Y se lo llevaban Para Colombia Están presos Y bien presos Preso es preso Y su apellido Es Candado Oligarca Temblad Llegó la revolución Contra la corrupción Contra la corrupción Más revolución Más revolución Ayer hice una reunión Muy importante Compatriota Con el poder judicial En pleno Presidido Por el doctor Magistrado Michael Moreno Con el poder Ciudadano Presidido Por el fiscal General Tarek William Zapp Y con el poder Constituyente Presidido Por la compañera Constituyente Delcy Rodríguez Ahí hicimos un plan De corto plazo Para golpes Claves Que ustedes van a ver En los próximos días No voy a anunciar Nada Van a ser golpes Contundentes Contra las mafias Económicas Contra las mafias De ladrones Y bachakeros Pero hicimos un plan De largo plazo En la lucha Contra los corruptos Contra los bandidos Que roban al pueblo Es muy importante Que ustedes Estén bien informados Yo cuento Con el apoyo De ustedes Para la lucha Contra las bandas Mafiosas Vengo a pedir Todo su apoyo Vengo a pedir Todo su respaldo Porque tenemos Que unir las fuerzas En la lucha Contra las mafias Como decía El gobernador Héctor Rodríguez Compañero Héctor Rodríguez Pido unos aplausos Para este joven Compañero Luchador Eficiente Gobernante Compañero Luis Figueroa Por favor De un paso al frente Yo hace un año Les pedí su confianza Y su voto ¿Ustedes quieren Que vuelvan Las guarimbas? ¿Se acuerdan De las guarimbas? ¿Se acuerdan Cuando la derecha Quemó gente viva Por su color de piel? Eso nunca había pasado En este país Yo les dije En medio de las guarimbas En medio de la ofensiva Golpista Contrarrevolucionaria Les dije Aquí hay una sola solución A la violencia Y esa solución Es convocar El poder constituyente Una asamblea Nacional constituyente Para desmembrar Para derrotar Para neutralizar Y acabar Con la violencia Y la guarimba Y ustedes Aquel 30 de julio Me dieron su apoyo Salieron a votar Más de 8 millones De venezolanos Y venezolanas Logramos la constituyente Y llegó la paz Lo logramos Lo logramos Entre todos Uniendo nuestro voto Uniendo nuestra voluntad Yo hoy les digo A ti compañera Jefa de familia Madre Abuela Levanten la mano Las mujeres Que son madres A ti te digo A ustedes Las mujeres A ti mujer Madre Te digo Levanten la mano Los hombres Que son padres A ti hombre Padre Te digo Levanten la mano Las mujeres Que ya son abuelas Levanten la mano Los hombres Que ya somos abuelos Baja este cartel Por favor Por favor Muy bien A ustedes les digo A las madres A las abuelas A los padres A los abuelos Les digo Así como les cumplí Con la constituyente Les voy a cumplir Ahora Les pido el voto Les pido el apoyo Les pido Que el domingo 20 de mayo Nadie se quede En su casa Todos salgan A votar Ustedes Ustedes denme 10 millones De votos Y yo le gano La batalla A la guerra económica Y yo castigo Las mafias Con todo el poder Que ustedes me den Lo juro Ante ustedes Lo voy a cumplir De esa forma Impecable Pido el apoyo Y el voto De ustedes Pido la bendición De nuestro padre Creador Le pido A nuestro señor Jesús El Cristo Redentor Que nos bañe En bendiciones Con su sangre Sagrada Y con la bendición De nuestro Dios Creador Y el apoyo Del pueblo Nosotros Vamos a ganar Esta batalla Económica Y vamos a llevar A Venezuela A la prosperidad Al crecimiento A la felicidad Económica Y social Para todas Y todos Esa es una tarea De primer orden Y tenemos Que prepararnos Atención Abre la toma Vencir Fíjense ustedes Miren esa toma Vale Vamos a tomar Hasta allá atrás Una guarada Mira Vamos a hacer Una ola Quieren hacer Una ola Desde aquí Para allá Pendiente Te puedes vencer Tú estás dirigiendo Las cámaras Bueno Vamos a la ola Pues A la cuenta De tres La ola Bolivariana La ola Bolivariana De Guarena Se levanta La ola Bolivariana De Guarena Llega A la una A la dos A las tres Ola Bolivariana Que viva Guarena Y aquí quiero pedirles Entonces que nos Organicemos bien Ponte a mi lado Héctor Luis Dos grandes compañeros Gobernador Por fin Miranda Tiene un gobernador Un verdadero Hombre del pueblo Un verdadero Hombre De trabajo Aquí está Y aquí está El gran Alcalde Hermano Y camarada Atención Venezuela Atención Miranda Atención La región De Barlovento Atención Atención Vale Párate por aquí Por favor Al lado Fíjense ustedes Atención Mañana hay un simulacro electoral ¿Ustedes sabían? A partir de hoy Ustedes pueden saber A través del teléfono 24 06 Atención En el teléfono Usted marca 24 06 Pone la cédula Pone la cédula de identidad Manda el mensaje Al 24 06 Y ahí le dice Donde vota usted El 20 de mayo El día en que ustedes Van a elegir A Nicolás Maduro Moro Presidente De la República Bolivariana De Venezuela El 24 06 Vamos a empezar A usarlo A partir de hoy A partir de hoy Vamos a usarlo Y mañana Levanten las manos Las unidades de batalla Bolívar Chávez ¿Dónde están las VCH? ¿Dónde está el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Dónde está el Movimiento Somos Venezuela? ¿Dónde está el gran Polo Patriótico? Mañana vamos a hacer Un simulacro Para ensayar el voto Ustedes tienen derecho En el Estado Miranda A dos votos El voto por el Presidente De la República En primer lugar Y el voto Para los diputados Y diputadas Al Consejo Legislativo Del Estado Miranda Levanten la mano Ahí las candidatas Y candidatos Vengan para acá Vamos a caminar un rato Acérquense a mí Pónganse aquí Pónganse aquí El lado mío Aquí arriba Aquí por favor Estos son Estos son los candidatos A mujeres A mujeres A juventud A experiencia De todas las sub Deben irse Deben irse a todos Deben irse a todos Los centros electorales Del país A ocupar En los alrededores Instalar el punto tricolor Y vamos a registrar El carnet de la patria Y vamos a registrar El carnet Del PSUV Levanten la mano Los que tienen Carnet de la patria Amén Levanten la mano Levanten la mano Los que tienen El carnet del PSUV Mañana vamos a salir Es como un ensayo Para mover las piernas Las manos Para ponernos en forma Y dejar todo listo Para el 20 de mayo El 20 de mayo Se decide el destino De Venezuela Para los próximos 30 años El destino De esta niña Que está aquí Se decide el 20 de mayo El destino De esta niña De aquel niño De aquella niña El destino De nuestros hijos De nuestras hijas El destino De nuestros nietos Y nuestras nietas Se decide el 20 de mayo Porque el candidato De la oligarquía Y el imperialismo Henry Falcón Ustedes lo han escuchado Yo le digo Henry Falcón El plantea Entregar la patria El plantea Que va a abrir Los puertos Aeropuertos Y fronteras Para que entren Los soldados gringos A dominar A Venezuela Así que el 20 de mayo Nosotros decidimos Si queremos ser patria ¿Verdad? O queremos ser Colonia De los gringos Si queremos ser Un país independiente Y soberano O un país De rodillas De la oligarquía Colombiana Por eso yo pregunto En todos los lugares Donde voy Una pregunta Muy sencilla Pero muy importante Que ustedes se hagan ¿Quién elige Presidente de la República En Venezuela? Venezuela ¿Quién elige Nuestro presidente? Donald Trump O el pueblo De Venezuela ¿Quién elige Presidente de la República? La oligarquía De Juan Manuel Santos En Colombia O el pueblo De Venezuela ¿Quién elige El presidente? El embajador Gringo Y Ramos Alup O el voto Del pueblo Soberano ¿Dónde se elige Presidente En Venezuela? ¿En Bogotá O en Guarena? ¿En Miami O en Guatine? ¿En Bogotá O en Araira? ¿En Washington O en Los Teques? ¿Dónde se elige Presidente En Venezuela? ¿En los Estados Unidos O en Venezuela? Así debe ser Entonces La decisión Del 20 de mayo Es histórica Y yo quiero decirlo Muy claro Yo estoy preparado En estos cinco años He aprendido Grandes lecciones De ustedes En la lucha diaria Hoy Soy un presidente Más maduro Que nunca Más preparado Que nunca Yo me siento Un presidente Pueblo Además Todo lo que aprendí De Chávez Mi gran maestro He aprendido De ustedes Que han sido Un gran maestro En estos años De lucha Y no me han dejado Solo Ni un solo día De estos cinco años Por eso Me siento Curtido Preparado Y si ustedes Salen a votar Masivamente Y me hacen Presidente De la República Bolivariana Para el periodo 2019 2025 Yo les juro Por mi vida Que no los voy A dejar solos Que no les fallaré Que llevaré Al país Hacia una etapa De grandeza De esperanza nueva Hacia un horizonte De paz De prosperidad Se los juro Se los digo Desde mi corazón Vamos a soñar En alto Vamos a soñar En grande En el año 2021 Tenemos los juegos Suramericanos Aquí en el estado Miranda Y ahí voy a estar yo Como presidente De la República Los juegos Bolivarianos Ahí estaré yo Compitiendo Mira 100 metros Planos O en el maratón Yo le hago Un llamado especial A la juventud A la juventud Que ha dado un paso Al frente ¿Cómo va el plan Chamba Juventud? Chamba Juvenil ¿En quién? En el estado Miranda Pásame mi ficha Por favor Escalona Quiero darles datos Aquí Información El candidato El candidato de la oligarquía Nacional Ustedes saben cuántos jóvenes De Miranda Están incorporados Al plan Chamba Juvenil 71 mil 800 jóvenes Gobernador Y ahora Y ahora en el mes Y ahora en el mes de mayo Vamos a incorporar A 83 mil nuevos jóvenes Solo en Miranda Para llegar a más de 165 mil jóvenes En el plan Chamba Juvenil La gran misión Hogares de la patria Levanten la mano A los que ya están Protegidos Con hogares de la patria Gobernador Ya en el estado Miranda Tenemos protegidos 325 mil hogares Jefas de hogar Y en el mes de mayo Vamos a alcanzar 419 mil hogares nuevos Solo en Miranda Gracias presidente Por ese apoyo Nosotros hemos estado Con todos los jefes De calle Y de comunidad Quien yo quiero agradecerle El trabajo Que hacen todos los días Protegiendo a la familia De Miranda A la juventud Con trabajo Con estudio A la familia A las madres Con hogares de la patria Con el CLAP Y cada vez Vamos a hacer Un esfuerzo mayor Presidente Para llegar a más familia Para proteger más familia Yo quiero contarle Presidente Algo que me tocó Mucho en estos días Yo fui a Barlovento A San José El pueblo de mi madre Donde crecí parte De mi vida Y ahí en nombre de usted Yo le entregué La casa A 39 familias A la señora Jenny Le entregué su casa Ella es una líder Como muchas mujeres De acá Su esposo Un albañil Juan albañil Toda la vida Había construido vivienda Pero ellos vivían En un rancho Jamás había podido Construir su vivienda Y Jenny Líder comunitaria Se organizó El gobierno Le apoyó La revolución Usted Para que ellos Construyeran su casa Y hoy son 39 familias Que tienen hogar Hoy Juan albañil Construyó la casa Para él Y para sus compañeros Pero aparte Presidente Su hijo mayor También va a construir casa Pero hoy Está estudiando Ingeniería civil En la Universidad Argelia Alaya Que la revolución Construyó Yo como joven Barloventeño Presidente Escuchando esa historia Me salieron lágrimas De tanto amor De tanta esperanza Que vi en los ojos De esos muchachos En nombre de la juventud De Miranda En nombre de la juventud Barloventeña De nuestros barrios De nuestras comunidades Le doy gracias Por seguir el camino De Hugo Chávez Gracias patria amada Por permitir Que te sirva Por permitir Servirte Y en la gran misión Atención Carnet de la patria Todas las viviendas Que se van a construir Y entregar A partir de ahora Todas se van a entregar Con el carnet De la patria Sin intermediarios Sin gestores Sin planillas corruptas Sin enchufados Fíjense ustedes Hasta el día de hoy Hemos construido Milagrosamente Y entregado Solo en el estado Miranda 225 mil viviendas Y ahora Vamos a construir Para entregar A través del carnet De la patria 307 mil Nuevas viviendas Para llegar A 530 mil Viviendas En el estado Miranda Por eso Si ustedes Me hacen Presidente De la república Yo continuaré Con las misiones Con las grandes Misiones Continuaré Fortaleciendo El carnet De la patria Y cumpliré Con ustedes En cada uno De los compromisos Que asumo Bajo juramento Guarenas Guatí de Jaraira Miranda Confío en ustedes Les pido Que no me vayan A fallar No me dejen Solo en esta Batalla Vamos a prepararnos Para darle Una lección A los que le hacen La guerra eléctrica Al pueblo A los que le hacen La guerra económica Al pueblo El 20 de mayo Dentro de 14 días Guarena Guatí de Jaraira Y Miranda Van a hablar Y van a hablar Con voz firme Y harán A Nicolás Maduro Presidente De la república Con el voto Del pueblo El voto De 10 millones De venezolanos Y venezolanas Que viva el pueblo De Guarena Que viva el pueblo De Guatí de Jaraira Que viva el pueblo De Anaira Que viva el pueblo De Miranda 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 Te amo Miranda Miranda Hasta la victoria Siempre Miranda Miranda Por la memoria de Chávez el triunfo estará seguro, porque este 20 de mayo el presidente es... Olviden las amenazas, la cosa no son a juro, el sabio pueblo lo dice con gloco no me aventuro, con el carnet de la patria se siente el pueblo seguro, con 10 millones fue mucho el presidente, Maduro, a Nicolás no le ganan ni que le zumba y con juro, vamos mi pueblo pa'lante, poco a poco y sin apuro, al demonio del imperio se le puso el mundo oscuro, porque este 20 de mayo el presidente es... A reiterar a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, Por tonita Venezuela tenemos lina de un muro, del Tachir a la Guayana, del Suya del Camacuro, con el petro respaldado, gas, petróleo y oro puro, con 10 millones fue mucho el presidente Maduro, por ser un hombre de paz, humilde, noble y seguro, si podemos somos malos, gritos firme y bien duro, No le vamos a entregar al país esos amuros, porque este 20 de mayo el presidente es... El presidente es... Maduro! A sapateado, sapateado, sor sinka, presidente. ¡A nifero con las palmas! ¡Una bulla viranta! Y a Maduro se despide de todos los milendinos Y va para el estado azul y para el pueblo maravino Un aplauso para Maduro Porque su triunfo es seguro Lo dijo el poder divino Con Arpa 4 y Maraca Arpa y Maraca cantando por los caminos Maduro está saludando Maduro está saludando las mujeres y los niños Y vino también Cilia Flores del pueblo de Atinaquillo Del pueblo de Atinaquillo Voy a cantar esta Europa porque me mandó un amigo Para que el día que se le toque haga lo mismo conmigo El candidato de la ciudad de Guarenas despide de esta manera Al candidato presidente Nicolás Maduro Quien ha llamado a las fuerzas patriotas A participar en el simulacro electoral de este domingo En el que estarán activas más de 1200 máquinas Y más de 500 centros de votación Ha llamado a la maquinaria 4x4 a las UVC A participar en este importante evento Y ha ratificado el llamado a consolidar los 10 millones de votos Con este ambiente musical y estas imágenes Despedimos esta transmisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!